¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. El propósito de este canal Aprendiendo Medicare es brindarle las herramientas que ustedes necesitan para tomar esa decisión que todos debemos de tomar a la edad de 65 años. Entonces, si cumples 65 años en los próximos 6, 7 meses y necesitas enrollarte a Medicare, solo tienes que llamar a este 1-800 o hacer clic abajo donde dice concertar tu cita. Si eres mayor de 65 años y pagas demasiado dinero por tus gastos médicos, te vamos a poder ayudar. Y si no estás contento con tu seguro y quieres algo más económico, diferente o de repente tu seguro no cubre tus doctores, etc., pues con mucho gusto te vamos a asistir. Solo tienes que llamar nuevamente a este 1-800, ¿de acuerdo? 1-800-560-9169 para cualquier pregunta que tengas. ¿Ok? Y disculpen pues el ruido, están cortando el cepet afuera y pues algo que no podemos evitar, pero eso no va a detener que prosigamos con la lección. El día de hoy, el día de hoy, ah, no se olviden de suscribirse, póngale pulgar arriba y compartan este video si ustedes lo encuentran súper, súper, súper útil, ¿ok? Mucha gente a la edad, cuando llegamos todos a la edad de 65 años, y por qué no decirlo, a la edad de 65 años o 64 años. Pasamos por este, por esta tensión, este estrés de que no sé cómo funciona, no sé cómo funciona Medicare, y con las llamadas, las cartas, y con todo lo que se nos aparece, a veces se vuelve la vida un poco estresante en ese periodo de tiempo. Pero para eso estamos, para clarificar y poder, pues, brindarle la información que necesitan, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca si Medicare es automático o no es automático, ¿de acuerdo? Voy a bajarle la... la música. Y vamos a... nuestro punto de referencia es esta publicación que se llama Medicare y Usted, que es una publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y, si no, lo más probable es que hayan recibido la publicación en inglés, pero si que ustedes quieren tener acceso a la publicación en español, pueden entrar a nuestra página aprendiendomedicare.com. Y como dijo el dermatólogo, vamos directo al grano. Bueno, entonces, empecemos por aquí. Primero hablemos, ¿quién recibe automáticamente el Medicare? ¿Quién recibe automáticamente el Medicare? El Medicare lo recibe las personas que caen dentro de estas tres o cuatro categorías. Categoría número uno, si usted ha trabajado para el sistema ferroviario y va a cumplir 65 y es parte del sistema de retiro, del retiro ferroviario, va a recibir Medicare automáticamente. Número dos, si usted ha sido incapacitado por más de 24 meses, ¿verdad? En el mes número 24, usted va a recibir automáticamente Medicare. Vuelvo y repito. Si usted ha sido incapacitado por 23 meses, en el mes número 24 recibe automáticamente Medicare. Si usted, este es el caso número tres, si usted padece de esclerosis, en el momento que usted reporta eso al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno emite su incapacidad para laborar, en el momento que es emitida su incapacidad, inmediatamente usted es automáticamente elegible para Medicare. ¿De acuerdo? Y finalmente, no sé si aparece aquí, pero si usted se retiró a los 62 años, ¿sí? Lo más probable es que le llegue su tarjeta de Medicare tres, cuatro meses antes de que cumpla 65. ¿Perfecto? Entonces, recapitulando. Número uno, si usted es parte del sistema ferroviario, sistema de retiro ferroviario, Si usted ha sido incapacitado por más de 23 meses, en el mes número 24 recibe automáticamente Medicare. Si usted sufre de esclerosis, en el momento que se declara su incapacidad debido a esta condición, en el momento que se emitía su incapacidad, es automáticamente elegible para Medicare. Y número cuatro, si usted se retiró a los 62 años y recibe el chequecito, lo más probable es que entre tres y cuatro meses, antes de cumplir 65, usted reciba su tarjeta azul, rojo y blanca. Perfecto. Ahora, hablemos de las personas que no caen dentro de estas tres o cuatro categorías. Aquí está. En la página número 17 de esta publicación dice así. Recuerde que en la mayoría de los casos, si no lo hace, si no se registra, si no se inscribe en Medicare, ¿de acuerdo? Cuando supuestamente está por escribirse, tendrá que pagar una multa por inscripción tardía. Entonces, si usted no está dentro de esas tres o cuatro categorías que vamos a mencionar, si usted no se registra cuando debe registrarse, que es antes de cumplir los 65 años, ¿sí? Usted puede estar sujeto a una penalidad. ¿Y por qué? El motivo principal por el que hacemos este video es porque la cantidad de llamadas de gente mayor de 65 años que dicen, mira, ¿sabes qué, Walter? A mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo, nadie me dijo que yo tenía que registrarme a los 65 años. ¿De acuerdo? Nadie me lo dijo. Entonces, es por eso que hacemos este canal, para poder informar a nuestra comunidad, informar a nuestra gente. Y si este video es útil, compártanlo. Compártanlo, pueden dar este número y decir, mira, ¿sabes qué? Llama a Walter, él te puede ayudar en tus preguntas de Medicare suplementario o responder cualquier cosa que necesites. Nosotros vamos a ayudar. ¿De acuerdo? Nuestra especialidad es Medicare. Entonces, Walter, ¿sabes qué? Yo no caigo dentro de esos 3, 4 categorías. ¿Qué cosa es lo que puedo hacer? Perfecto. Entonces, usted puede inscribirse en la parte A, I o B, durante el periodo de 7 meses que comienza 3 meses antes de que cumple 65, incluyendo el mes de su cumpleaños, y termina 3 meses después. Si usted cumple, es un ejemplo. Si usted cumple, bueno, voy a mover ahora el video acá. Entonces, Walter, yo no caigo dentro de esas 3 categorías que hago. Entonces, si usted cumple, por ejemplo, en julio, si usted cumple en julio 65, usted puede registrarse 3 meses antes. Es decir, usted puede registrarse en junio, mayo, o abril, o en julio, y también en agosto, septiembre y octubre. ¿Sí? O sea, son 7 meses. 3 meses antes de cumplir 65 y 3 meses después de cumplir 65. ¿Sí? Ahora, Walter, ¿sabes qué? Yo tengo mi seguro en el trabajo. No importa. No importa. Igual, es importante que ustedes llamen, ¿de acuerdo? Para que confirmen su elegibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, no esperen, no esperen, no esperen al llamar, no esperen que pase el tiempo. Y si ha pasado el tiempo, ¿de acuerdo? Mira, Walter, yo ya tengo 68 años y no me he registrado. Llama, de todos modos. Es importante que llamen, ¿por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, más caro va a ser. ¿De acuerdo? Uno tiene que saber exactamente a qué es elegible. ¿Sí? Y es importante tener esa cobertura de Medicare. Es importante tener esa cobertura de Medicare porque si uno no tiene la cobertura de Medicare, déjenme decirlo, queridos amigos, nosotros no nos mejoramos a medida, lamentablemente, no mejoramos a medida que pase el tiempo. Lamentablemente, o para bien, a medida que pasa el tiempo, necesitamos cuidarnos más, necesitamos visitar más doctores, necesitamos, por ende, gastar más. Y esta cobertura es importante en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que hagan esa llamada. Y, pues, obviamente, si ustedes se registran en Medicare, la parte A y la parte B, que cubre el 80%, tienen que llamar a este número para poder ayudarlos con su cobertura del Medigap o Medicare suplementario que cubre el otro 20% para que tengan ese 100% de cobertura. Bueno, este es el video del día y, pues, cualquier duda, pregunta, solo llamen a este número al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169. Mi nombre es Walter Bernoulli, soy agente de seguros y mi especialidad es Medicare, Medicare suplementarios, Medigap, y, pues, con mucho gusto los vamos a asistir. ¿Ok? Cuídense bastante, Dios los bendiga. Suscríbanse, póngale pulgar arriba y compartan este video que estoy seguro que va a ser súper, súper, súper útil para la gente, para sus amigos o familiares. ¿Ok? Bendiciones, cuídense bastante y hasta el próximo video. Adiós.